hola pequeños saltamontes de la filosofía en esta ocasión les voy a hablar de un tema muy importante que es la poesía aunque ésta es un arte en una disciplina como la filosofía ciertamente alcanza llevarnos a la casa del ser de una manera tal que la propia filosofía jamás podría llegar a ser la poesía puede interpretar y definir la realidad de tal manera que la tematicemos como nunca jamás la filosofía lo hará porque la poesía nos conduce a sus senderos inexorables del ser que llegan a un límite tal que nos muestra lo indecible de la realidad que nos conduce ese límite del lenguaje del cual no se puede hablar pero hay que callar la filosofía está en el mundo la poesía está más allá de él sin embargo a pesar de este gran poder que encierra la poesía hoy en día encontramos muchas personas que se llaman poetas por el simple hecho de sentirse inspirados para ser poeta no basta con sentir una necesidad de escribir también hay que tener mucha disciplina y técnica para poder lograr ha habido mucha gente que hace cosas muy malas yo por eso me metí a estudiar a la universidad libre de bruselas y aprendí muchísimas figuras literarias muy complejas de tal manera que diseñé un gran poema filosófico que definitivamente está a la altura de piedra del sol el primero sueño de sor Juana o la muerte sin fin de José Gorostiza por eso mis estimados discípulos hoy les voy a recetar recetar si lo dije bien este gran poema que he titulado pájaro negro o bien en su título homónimo black bird ahí les va el poema oh pájaro negro vuelas como un avión pájaro negro no eres blanco pájaro negro pájaro negro suenas como un camión pájaro negro aleteas cual epiléptico que revolotea en el piso pájaro negro eres un campeón pájaro negro eres más negro que el negro durazo pájaro negro pájaro negro eres como Tiger Woods negro y chingón pájaro negro eres negro 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 pájaro negro vuela entre cables eléctricos y plafón pájaro negro pero tienes la oscuridad y trino del metalero pájaro negro esta es tu canción pp 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 Gracias por ver el video.